¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a analizar una carta que a mí esta temporada me ha sorprendido mucho. David Alava, mención honorífica del Toti de 89. Desde la versión Ify, la One to Watch, es un central que me parece más que decente, me parece muy muy bueno. Y en una versión mención honorífica del Toti, pinta muy bien porque tiene boosts bastante interesantes y tiene también stats que pueden convertirlo en uno de los centrales más completos del juego. ¿Qué nos ofrece este David Alava? Tenemos un 80 de estatura que es una presencia física que ya habiendo probado las cartas anteriores de Alava, no me preocupa mucho. Antes sí me preocupaba, ahorita ya no porque sé que físicamente no es tan malo como uno puede imaginar. Workrates medio medio que aplica un poco más de lo mismo, no me preocupa mucho con este Alava. Cuatro estrellas de pierna débil, tres estrellas de filigranas para este jugador y estadísticamente lo que mencioné anteriormente. Es un central muy muy completo, partimos con un 82 de ritmo bastante bueno, sin ser el mejor, pero bastante bastante bueno, con 83 de aceleración y 82 de velocidad de sprint. 80 en posicionamiento ofensivo, 89 potencia de tiro y 82 de tiro a larga distancia que para un central no son stats que deberían de importar tanto, pero ahí están. Una distribución muy destacada con este Alava, sobre todo tomando en cuenta esas cuatro estrellas de pierna débil con 84 de visión, 91 en pase corto y 86 de pase largo y un regate que aplica más de lo mismo. 96 muy top en reacciones, 92 muy top en compostura y un combo de 87 de agilidad y 85 de balance que para un central la verdad está muy muy bien. Por último, hablando de lo defensivo y de lo físico, bastante destacado este Alava, 90 en intercepciones, 91 altísimo en percepción defensiva y 88 de entradas y en el lado físico tenemos 90 brutal de salto, un combo de 85 de fuerza y 82 de agresividad y 84 es también que para un central está bastante bien. Hablando de los rasgos de este David Alava, perdón, tenemos tiro largo. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este David Alava, mención honorífica del Totti de 89, es un central que valga la pena tener si utilizas una plantilla de la Liga Santander o jugadores del Real Madrid en tu equipo. Y bueno gente, ¿qué opino de este David Alava, mención honorífica del Totti de 89? Van a ver por ahí la cámara de la consola de nueva generación, fue el primer partido que jugué, no desactivé el ajuste de la cámara, va a ser el único clip que van a ver de este Alava en una cámara ahí medio rancia. Pero bueno, ¿qué opino de este David Alava? Mención honorífica del Totti de 89. Una carta que, no voy a decir que desde la carta oro me gustaba, la carta oro no la probé en su momento, pero desde la versión IF, la versión One to Watch con la doble mejora, es un central muy bueno, un central que puede ser, o más bien era muy recomendable en su momento, recibe unos upgrades interesantes, no son upgrades para perder la cabeza de wow, más 20 en ritmo, no, son upgrades más mesurados como los que recibe por ejemplo un Goretzka a comparación de su última carta IF. Pero, pienso que este Alava puede ser el central top con mayor calidad precio en la Liga Santander, sin ningún tipo de duda, porque este jugador tiene exceso de calidad por un precio inferior a 70 mil monedas, lo cual me parece de risas para este David Alava. Me deja una sensación similar a la de Niacate, no hablo del estilo de juego, Niacate es muy diferente, es más físico, pero cuando yo probé a Niacate decía, oye, este central es muy bueno, no es caro, puede ser una opción muy interesante. Tengo exactamente la misma sensación con este Alava, la verdad es que por 70 mil monedas le sacas muchísimo rendimiento a todas y cada una de tus monedas. Vamos a ir apartado por apartado con este David Alava, no sé si recuerden la versión One to Watch cuando le hice el análisis, a la versión con la doble mejora. Yo mencionaba que probablemente era el central más completo del juego, aplica lo mismo para esta versión One to Watch probablemente, el único central que no he probado es Marquinhos Totti, pero este Alava tiene muy buen regate, muy buena movilidad con y sin balón, muy buena distribución, muy buen ritmo, métele a la fórmula hasta tiro, que yo no lo puse a prueba, pero para un central es un tiro bastante bueno, muy muy buena habilidad defensiva y también una fisicalidad bastante bastante decente. Realmente este Alava lo tiene todo. Y yo vengo de probar a dos centrales como Varane, Flashback y Rubén Díaz en mi cuenta, pasó a este Alava con un poco de miedo y la verdad es que el cambio no fue tan grosero. No estoy diciendo que este Alava esté al nivel de estos dos defensas que acabo de mencionar, pero lo que voy es que es un defensa que sin ninguna duda es un central top, con cierta mesura, obviamente no es el más top del juego, pero tiene cosas muy muy positivas y de hecho lo probé con un Rafa Varane y la verdad es que se complementaron muy muy bien ambos jugadores. Vamos rápidamente con este David Alava. Apartado número uno, el ritmo. 82, perdón, ¿es poco? Honestamente no. Y con este Alava se nota todavía menos ese impacto del ritmo. Yo sé que hay muchas personas que ahorita piensan que 80 de ritmo es poco. No es poco, sigue siendo un ritmo decente, un ritmo que te puede dar muy buenas garantías, sobre todo si el central es bueno en todo lo demás. Puede que en unos meses, no, o en unas semanas. Yo estoy consciente de eso, pero en este momento no es un mal ritmo. Obviamente 82 de ritmo prácticamente parejo representa todavía menos problema. No hay ningún detalle con el ritmo de este Alava. Se siente similar, por ejemplo, a Marquinhosif. Esta fue la única ocasión en la cual me sentí vendido con este Alava en los partidos que lo probé. Igual muy buen bloqueo de Luksho que está subido también en el canal. El ritmo muy bueno, la movilidad es algo de lo que más me gusta de este Alava porque es un jugador que con y sin balón se mueve muy bien para ser un central. Es muy digerible, es un central bien, bien fácil de utilizar. Si vas empezando en Ultimate Team, tienes un equipo de la Liga Santander, definitivamente es la primera opción que vería. No solamente por el calidad-precio, sino por lo fácil que es de utilizar. El tiro no lo puse a prueba, como dije en la parte de los clips. Aunque creo que es un MCD que si llegas a poner, bueno, es un central que si llegas a poner de MCD y haces por ahí un tiro, alguna sorpresa te tiene que dar. Al menos tiros de esquina debe rescatar este jugador con tiros fuera del área. La distribución me parece muy muy buena. No es perfecta. Recuerden que aquí el criterio de calificaciones cambia con la llegada de las cartas Totti porque las cartas Totti son absolutamente perfectas en muchas cosas. Así que la distribución de este Alaba, aunque me parezca muy muy buena porque si lo es, no es perfecta. Pero no hay ningún problema con la distribución de este Alaba, ni como central, ni como MCD. Y algo en lo que me encantó de este Alaba es en el tema defensivo porque tiene animaciones defensivas bastante buenas. La verdad es que puede que no sean las mejores de todo el juego. No estén al nivel de las de un Varane, por ejemplo, o las de un Rubén Díaz. Pero son animaciones defensivas muy muy decentes, muy buen posicionamiento. Y algo que me gusta mucho de este Alaba, desde la carta IF, en realidad es la agresividad porque es un jugador que la agresividad creo que es el stat inferior o el stat menor en lo físico de este Alaba y pareciera todo lo contrario. Es un jugador que tiene animaciones defensivas y en general una agresividad bastante bastante decente. A mí me gusta mucho esto de este David Alaba. Y por último ya mencioné el tema físico. No está mal. Sí noto un upgrade, ¿eh? Sí noto un upgrade con base a la versión One to Watch. No es un jugador perfecto, pero para medir un 80 no está nada mal la fuerza, la agresividad, el juego ario que tiene este David Alaba. Hablando de contras, obviamente el 1-80 no es una estatura mala, entre comillas, para un central, pero tampoco es la mejor ni me parece una estatura que sea destacada, ¿no? Está más tirándole a lo flojo que a lo bueno. Bueno, es un central muy, muy recomendable, gente. Igual que Niacaté en su momento, es esa sensación que me deja Alaba, ¿no? Por el precio inferior a 70 mil monedas. Si vas empezando en Ultimate Team, no tienes tantas monedas para hacerte un Baran Flashback o crafteártelo. No tienes tantas monedas para comprarte alguna versión especial de Jules Koundé. ¿Quieres mejorar a tu Dio Carlos? Lo digo una vez, no me parece mejor que Piqué, pero bueno. Si no te hiciste a Piqué, este Alaba por 70 mil monedas me parece un central top, con un calidad-precio insuperable en la Liga Santander. Entonces, para mí, es un jugador que definitivamente tienes que tomar en cuenta en esta liga. Y bueno, gente, conclusiones finales de este David Alaba, mención honorífica del Totti de 89. Me parece un central top con un calidad-precio excelente. ¿Es el central top más top del juego? No. ¿Es el central más meta del juego? Tampoco, pero tiene cosas muy muy top. Y en la Liga Santander es un central que puedo recomendar de verdad muchísimo, por ese calidad-precio que tiene, que es muy muy alto. Si vas empezando en el juego, o por alguna otra razón, estás amarrado a la Liga Santander, no te hiciste a Piqué, o simple y sencillamente no tienes muchas monedas para comprarte un central, la verdad es que es la opción que más puedo recomendar de la Liga Santander. Puede que Jules Koundé sea mejor. Yo sí puedo llegar a creer que Koundé pueda ser mejor que este Alaba, pero en este momento estoy checando el precio de Koundé. Tiene que ser mucho más caro que este Alaba. Cuesta, creo que más de tres veces más que el precio este David Alaba. Oye, no está nada mal pagar menos de 70 mil monedas por un jugador que la verdad te ofrece muy muy buenas garantías. A mí me las ofreció en los seis partidos que lo probé. Y como dije en la parte de los clips, venía de probar a un Rubén Díaz y a un Varane. Así que la vara estaba alta. Se puede decir que yo estaba mal acostumbrado a esos dos centrales. Y la verdad es que no sufrí tanto con este David Alaba. Por eso le pongo ese rendimiento de 90. Como les dije anteriormente, baja las calificaciones de muchas cartas por el criterio. O sea, ahorita con una carta como Rubén Díaz, una carta como Varane, obviamente hay que ponerse más exigentes en este tema. Pero lo que dije, me deja una sensación muy muy similar a Niacaté en su momento. Y por eso le pongo ese mismo rendimiento. Y el calidad precio, 89. El calidad precio es altísimo con este Alaba. De verdad es muy 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 recomendable este jugador. Por lo que cuesta, está súper bien el precio de este jugador. Hablando de los apartados individuales de esta Alaba. Nueves por todos lados. Me parece probablemente el central más completo del juego. O mínimo top 3 centrales completos del juego. Puede que no sea el mejor en algo en particular. Pero la verdad no se siente flojo en ninguno de los apartados. El ritmo de parés es un 9 bastante decente para este Alaba. Un 9 muy similar al de Don Marquinhos. Puede que un poquitito inferior al de Don Marquinhos. If o Sif. Pero está muy bien el ritmo de este Alaba. No van a tener ningún problema. Superior a piqué, sí, en mi opinión sí. El drible me parece un 9 muy bueno para un central. Noto un salto interesante. Con base a la versión One to Watch de Alaba. Tampoco es una locura. No es un 10 en el regate. Pero para un central está muy muy bien. Sobre todo si quieres un central fácil de utilizar. La distribución un 9 súper sólido. También para este David Alaba. Me encantó la distribución. Y sin problema se puede utilizar como un mediocampista. Porque a diferencia de muchos centrales. Que pueden llegar a tener pase corto, pase largo, chetado. La visión de este Alaba es muy alta. Y eso es importante con este jugador. Junto al regate, perdón. Para tomarlo en cuenta como un mediocampista. Y por último, defensiva y físicamente 9 en ambos sentidos. El 9 de defensa es mucho más sólido que el de físico. Si el físico se utilizara sistemas decimales. Sería un 8.7, 8.8. No es el mejor 9 del mundo. Pero sí noto un salto muy interesante. A comparación de la carta One to Watch. Creo que la agresividad y la fuerza se notan todavía más frescas. La mejor manera de describir a este David Alaba. Mención honorífica del Totti de 89. Es que honestamente, perdón. Es un central súper, súper, súper recomendable de la Liga Santander. Es un central en mi opinión que tiene muchas cosas top. Puede que no el más top del juego. Puede que no sea el mejor central en algo en particular. Pero es un central muy, muy fácil de utilizar. Con muy buenas herramientas defensivas. Y en mi opinión, lo mejor que tiene este David Alaba. Un calidad-precio imbatible en la Liga Santander. Si no tienes muchas monedas. Quieres un central fácil de utilizar. O no te hiciste a Piqué Showdown. Y usas un equipo de la Liga Santander. Definitivamente es el central que tomaría en consideración. Si les gustó este video. No olvides darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Y activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video que suba en este canal. Gente, yo sé que dije que no iba a subir más videos. Y que la próxima review iba a ser la de Rüdiger. La verdad es que no he probado a Rüdiger. Tenía planeado probar a Rüdiger. Subir la review de Rüdiger. Antes que la de este Alaba. Que sí la había probado. Pero prefiero primero quitarme esta tanda de reviews que grabé. Este Alaba es la última review que grabé el día de hoy. Mañana con más calma. Grabar a Walker. Grabar a Rüdiger. Puede que a Goretzka. Maldini. Se viene la review de Butragueño. Que ya la grabé. Así que atentos que se viene mucho contenido en el canal. También les recuerdo que hago directos en Twitch todos los días. A las 6 y 7 de la tarde hora México. Les dejo los enlaces de Twitch. Al igual que los enlaces de nuestras redes sociales. Y las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video. Por el video de hoy sea todo. Y nos vemos en el próximo video.